Música Me cansé de rodarle Me cansé de decirle Que yo sin ella me pega muero Ya no quiso escucharme Y sus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo calisto Pero aquellos mariachis Y a aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rodarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Callaron Y en mi mano Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor